Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenos vídeos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato, panza arriba, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Vamos a ver las notas del parche 10.8 del TFT. Cositas clave, los hechiceros mejoran, después los cibernéticos empeoran, meten un montón de sinercias básicamente en plan irreales de los 9, los 8, o las típicas que están más para hacer vídeo en plan clip, que después en realidad puedes buscar aspirar a una de ellas en partida. Y Xera, Estrella Oscura, entra como Estrella Oscura Hechicero de nivel 5. Aquí veis subida, 750 a 1.300, no es de 2.000, bueno. Si alguien se hace mucho nivel 5 contra Estrella, que me lo cuente cómo es secreto. 20 de armadura, 60 a 108 de ataque y 0,9 de velocidad. Ojito hermana, 30 a 80. Ojito ahí. ¿Qué hace Xera? Pues que Xera, su habilidad es que se transforma y en vez de realizar ataques normales, invoca meteoritos que golpean enemigos aleatorios durante 6-8 segundos, o 45, no sé, en nivel 3. Y los meteoritos infligen 300, 400, 2.500 de daño mágico al impactar. Si matan al enemigo, pues todos los enemigos adyacentes reciben daño extra mágico y quedan aturdidos durante un segundo y medio, ¿vale? 150, 200, 1.250 de daño mágico adicional. Xera que, bueno, básicamente es para meter un combo extra con Hechicero, buscando que, como el mana va a recargarlo más o menos rápido, pues pase a la ofensiva con cierta normalidad. Y Ojito dice que en vez de realizar ataques normales, así que, ¿puede ser esta una forma de aprovechar los objetos de velocidad de ataque en los Hechiceros? Parece que sí, será una forma de aprovechar la velocidad de ataque en Hechicero. Así que, curioso cuanto menos. Sistema, bueno, nueva galaxia. Tenemos dos nuevas galaxias. El sector comercial, que básicamente tenemos un reroll gratis. Todas las rondas, esto va a favorecer que las composiciones se hagan antes. Y la galaxia superdensa, que al alcanzar el nivel 5, los jugadores reciben una fuerza de la naturaleza gratis. Es decir, la gente va a buscar el nivel 5 más rápido, porque a este nivel vamos a tener no 5 unidades, sino 6 unidades en mesa. Y hay un 50% de que la partida se desarrolle en una galaxia especial, ¿vale? Y dentro de esas galaxias especiales, pues el sector comercial y la galaxia superdensa tienen probabilidad ligeramente más alta que las demás. Otras cositas. Básicamente, las rachas las han toqueteado para que ahora obtengan con 2 y 3 rachas 1 de oro, con 4, 2 de oro y con 5 más, 3 de oro. Además, el daño básico, como veis, se reduce, pero el daño basado en el número de unidades supervivientes, como podéis ver, pues incrementa. ¿Para qué se busca esto? Para que la gente que haga estrategias de open form, estrategias de básicamente perder las primeras rondas a propósito, pues sea penalizada. Y si haces una estrategia de perder a propósito las primeras rondas, que trate de llevarte a la mayoría de unidades enemigas por delante. Que sea una estrategia de no simplemente pone un bicho y ya está, y después ya empezamos a hacer la compo, o si no, una estrategia con un poco más de interacción con el gameplay, de tratar que sí perder, pero que nada más que le quede una unidad o dos al enemigo en mesa para que no me haga tanto daño. Buscan ese rollo, ¿vale? Y nuevos tipos de carrusel. Después, atributos. Pues el de 9 espadachines, 9 estrellas oscuras, 6 infiltrados, más velocidad de ataque, 6 protectores, 45% de vida máxima de escudo o la I. Esto, como podéis ver, son solo alcanzables mediante espátula. Después, 9 rebeldes. ¿Por qué sí? 350 de vida y 15% de daño por rebelde. ¿Por qué sí? 8 estriceros, 125 de AP al equipo. Y los celestiales ahora se curan al segundo nivel. Cuando tienes 4 celestiales, un 40% y cuando tienes más, un 65%. ¿Vale? Este segundo tier de los celestiales, en vez de un 30, es un 40. Después, los cibernéticos, cuando tienes 6, pues te dan 750 y 75 de vida y de AD, en lugar de 880. Ligero nerfeo porque los cibernéticos, capitaneados por ese Lucian y después la Irelia en cuanto la consigue, están curiosetes. Los mecapilotes, pues básicamente ya no tiene el mecha la suma de los pilotos como vida, sino 1800 más la mitad de la vida. Esto, sumado a que el daño de la habilidad, pues ahora es entre 400, 1500 y bueno, 5000 si los tienes ahí todos superchatados. Sino que 400, 1200 y el 5000 si lo tienes todo nivel 3. Está ahí también. Básicamente, lo que hace es que cuando tienes alguno nivel 3, pero no tienes entero y mecha piloto full, 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 pues no sea tan tocho. ¿Vale? Lo que quieren básicamente con esto es cuando tienes bastantes pilotos y te has centrado bien y te has salido bien, pues bajarle un poquito al piloto. Pero que antes, cuando está ahí consiguiéndolo, pues tenga algo más de aguante. Después los mercenarios, bueno, un indicador visual que está bien y los piratas espaciales cuando tienes 4, 20 en lugar de 15% de que te suelten un ítem. Además, los hechiceros harán más daño. 45 cuando tienes esos 4 hechiceros, ¿vale? Después, los campeones de rango 1. Kaylin, se le sube el daño y especialmente a nivel 2 pasa de 1000 a 1500. Ojo, que Kaylin aquí cheta. Shaya también va a ganar más velocidad de ataque cuando activa su habilidad, pasando un 75 a un 125% más en los dos primeros niveles. Y Zoe, el stun va a durar 4 segundos a nivel 3 estrellas. Además, la burbujita de Zoe va a hacer más daño a nivel 1 y a nivel 2 va a hacer 50 más de daño. Así que Zoe en todos los niveles va a mejorar, aportando al principio más daño y después aportando más capacidad de CC. Rango 2. Annie, un poquito más de armadura, ¿vale? El escudo de Annie va a tener más vida, como podéis apreciar aquí, ¿vale? 50 de vida, después 60, después 90. Y después vamos a tener, perdón, 45 aquí. Darius, que va a tener 60 de mana máximo en lugar de 70. Es decir, más probabilidad de que Darius empiece ahí a machacar cabezas antes. Lucian, 5 de a de menos. Y la selección de objetivos del Rakan va a ser el enemigo más lejano en un radio de 3 hexágonos. O sea, Rakan va a tratar de moverse con esto y no simplemente al enemigo que tenga al lado levantarlo. Después, el radio eso sí va a ser 1 en lugar de 2 porque Rakan está intensito. Y el mana total 100 en lugar de 150, ¿vale? Va a ser el mana de Rakan, pues pone aquí de 50 a 150. Aquí pone 50 a 80. Supongo que será una rata y será 50 a 100, ¿vale? Ahora Rakan va a tirar un poco más fácil su habilidad, pero claro, lo que va a ocurrir después es que el campeón no va a tener tanto impacto cuando la use. Uno menos de radio es quitarle bastante radio. Después, Shen, 800 en lugar de 60, 600 de vida. Y el refugio llega a durar a nivel 3 estrellas 5 en lugar de 4 segundos. En rango 3 saco pierde 5 de AD, otro campeón que estaba interesante. Y el daño del engañar ahora es un 250%. A un 400, no. Entre un 300 y un 350%. A nivel 1 mete más, a nivel 2 mete lo mismo, a nivel 3 mete menos. Sacos de 3 estrellas, bajarle lo uno. Le suben en cambio, como estáis viendo, la utilidad, el daño que tiene cuando tiene una estrella. Síndra, 890 en lugar de 660 de alcance. Y le suben a 3 estrellas el daño de 200 o 250 por oro. Es decir, Síndra no se tiene que adelantar un poquito. Síndra te va a alcanzar muy fácilmente con la habilidad, ¿vale? No le va a hacer falta moverse en teoría. En teoría te la debería tirar desde el sitio. Después, rango 4. Fizz, 600 en lugar de 650 de vida, pero 0,8 de velocidad en lugar de 0,7. Jinx, 0,75 en lugar de 0,7 de velocidad de ataque. Que nerfean a los blasters por un lado, pero por el hecho de Lucian, pero por Jinx los suben. O sea, el mid game, bueno, el early mid de Lucian. Early más bien, un poquito bajo, pero cuando ya está haciendo las piezas claves de la comp, aquí esto mejora. Soraka, 700 en lugar de 600 de vida. La cura, cura más, ojito. Aquí se la ha colado, ¿vale? No creo que sean 20.000 de cura, lo dudo fuertemente. Seguirán siendo 2.000. Pero bueno, 350, pues 375 y en lugar de 500, pues cura 550. ¿Vale? Esto es una errata. A lo mejor han puesto 2.200 o simplemente se quedan 2.000, ¿vale? Ciclón de Bukong mete más daño, ¿vale? De hecho llega a meter 4.000 a nivel 3. También pillarse uno de 4 estrellas a nivel 3 es complicadillo. Pero una auténtica burrada. El rayo de Melko dura 2 segundos en lugar de 2,5. Melko es muy fuerte. ¿Vale? Melko está curiosete. Y de hecho es ahora la clave de las composiciones de hechiceros, ¿vale? Ahora buscan bajar la importancia. Y Melko dice que dirigirá su habilidad de forma más eficiente contra grupos pequeños de unidades. En rango 5, Aurelion. Más vida y más armadura. En los objetos. El Kali ahora también le da maná al portador. El filo mortal tendrá 0 en lugar de 2 acumulaciones para empezar. Pero por cada acumulación tendrá 30 de daño. La reducción de velocidad de ataque del corazón de hielo. 150 en lugar de 40. Más alcance. Te triplica el alcance el cañón de fuego rápido. Y ahora te muestra un rayo visual al atacar cuando aplica su mejora a campeones de poco alcance. El velo de sosiego. El ancho es 1,5 en lugar de un hexágono. Es decir, vamos a poder pillar un poquito mejor ahí a los enemigos para decirles que no tienen habilidades al principio. En la lágrima de la diosa, 15 de maná en lugar de 20. Y todos los objetos de maná ahora dan 15 en lugar de 20. Así que las zonas de spammer un poquito tristes. El C que un hexágono en lugar de 2. Ojito aquí con esto. Pero da 30 en lugar de 18% de velocidad de ataque. Básicamente va a afectar a menos, pero céntralo en tus carries. Es la idea que quieres. Y ahora en la prórroga dice que los escudos reciben una reducción de su efectividad del 66% al igual que la curación. Después, pues bueno. En los móviles y en los cositas distintos bugs que arreglan. Y eso es todo lo que tenemos en el parche. Como podemos ver, sí, Velcro lo bajan, pero mejoran muchas otras cosas de los hechiceros. Aunque la lágrima, ojito que aquí, que bajen la lágrima, va a pegarle a alguna gente. Los Blademaster, estando aquí Shen, guay. Y los... Quiero probar aquí la Caitlyn, porque la Caitlyn bastante curiosa está a nivel 2 como se queda. Y Wukong también bastante curiosete. Estos coronillos les quiero hacer una prueba, ¿vale? Por mi parte, pues bueno. Poco más que le dir. Vamos a ver también cómo se desenvuelve ese Seraph. Y los pequeños ajustes que se van haciendo en el meta por mi parte nada más. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.